¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Volvemos con esta pedazo de serie de Cazando Mitos. Ya sabéis que la intento hacer semanalmente, pero cierto es que con la salida de Orix y Ana, que bueno, que de momento solo están en el TS, pero en principio salen el día 3, en principio, ¿vale? No lo puedo asegurar 100%, pero bueno, me lo preguntáis muchos. Entonces, bueno, que sepáis que en principio van a salir ese día. Y lo dicho, ahora como están en el TS, pues cierto es que el Cazando Mitos pues tiene un poquito más de gracia hacerlo ahora. Luego cuando el hype por los nuevos agentes haya pasado, pues intentaremos traerlo un poquito más de forma semanal para no abusar mucho de esta pedazo de serie que por cierto apoyáis mucho, así que muchísimas gracias a todos, de verdad. Un abrazo ahí, uno por uno, a todos vosotros. Bueno chicos, antes de dar comienzo con los mitos, recordad lo de siempre, podéis dejar los mitos en los comentarios, los cojo de ahí, no me los mandéis por correo, ni por Instagram, ni por Twitter, nada de eso, porque los mitos los cojo a través de los comentarios de YouTube. Y luego otra cosita que quiero mencionar que me da mucha rabia de este Cazando Mitos, chicos, es que se me grabó fatal el audio porque he cambiado el micrófono de sitio y se me oye bastante bajo. En cambio a Enrique se le oye muy alto, así que mil disculpas por los problemas de audio. Ya lo he cambiado en principio, ya he subido el volumen del micrófono y he bajado un poco el del juego. Y nada, esperemos que en los próximos Cazando Mitos y vídeos, por supuesto, no les pasen estas cositas. Así que bueno, lo siento mucho por el cambio de micro y nada, os dejo con el Cazando Mitos. ¡Disfrutadlo! Pues ya estamos por aquí, chicos, en un nuevo Cazando Mitos. Como siempre, esta pedazo de serie, que la verdad es que apoyáis un montón y eso pues se agradece infinito. Así que nada, vamos a continuar como siempre con los mitos. Hay un montón con el señor Oryx, que como veis ya tengo ya aquí en marcha. Es desde luego, bueno, de los personajes que más mitos me habéis dejado. Hay uno muy interesante que me habéis puesto en algunos directos, que bueno, yo os animo a poner. Que tiene algo que ver con una trampilla, con una seguridad en la zona y con Oryx, pero bueno, ponedlo porque no lo he cogido para este Cazando Mitos. Y como no, ¿quién me va a acompañar en este Cazando Mitos? Pues el señor Enrique. Vengo con el cigarrillo por si quieren fumar. ¿Qué te crees que soy maestro? Habla un poco de otra grandilla. Bueno. Pero esto es bandalismo, tío. Espera, ¿y si quemo la madera prende? Hola. Bueno, vamos como mal a Oryx, la verdad. Vamos con el... Oye, tengo una. La Oryx este. Sí. En plan, se atraviesa las paredes. Pues es que sería un buen mito, en plan. Se acaba tumbando, pero si me levanta así y sigo atravesando paredes, me tumbo o me muero. De un cabezazo contra la pared. Te morirás. ¿Sí? Como siempre está. No me tumbaré dos veces. Me daría que se pudiese tumbar muchas veces. Chueve. Me daría. Bueno. La cabezera se divertiría mucho contigo, ¿no? Primer mito de Lucas, a punto. Dice el siguiente mito. Si un apurador está con una granada en la mano y es embestido por Oryx, ¿qué pasa con la granada? Cae al suelo, se cancela. Pues bueno, tendré que estar traído a Maverick, que muchos diréis, ¿no tiene granada? Sí, sí tiene. Sí tiene. ¡Ah, pringos! A la que sí que le han quitado las granadas. Por cierto, ya os lo dejo como información definitiva. Es a Jim. Y no me extraña, porque no me jodas. Le pones granadas, las flashes y todo, y eso es un cachondeo. O sea, lo tiene absolutamente todo. Así que, Jim ya no tiene esas granadas, Maverick sí. Así que, pues nada, Rick, ponte, que voy a vestirte. A ver. Mira lo que guapo. Vale, voy. Carga la piña. ¡Oryoo! ¡Oryoo! A ver, te podré matar. Cárgale un poco más, que puede estar gracioso. Ponte, espera, pero ponte. Ponte aquí. Qué jodipito. Ya, yo creo que ahí entras. A ver, cargada. Te ha salvado, eh. Vale, pues... No, bastante guay el mito. Hubiese molado en plan, si lo haces con buen timing lo puedes matar. Pero... ¿Quieres abrir? Pero desde luego que con mal timing no lo matas, porque puede huir. Así que nada, primer mito resuelto. Y vamos con el siguiente. ¡Continuamos! De hecho, ni hemos reiniciado la partida. Mira, tenemos aquí todo esto permanentado. Y lo continuamos. Ahora con un mito de Alan López. ¡Lul! Nunca había roto todos estos. Bueno, sí, cuando rompí el mapa. Con de Alan, que dice lo siguiente. Mito. Oryx puede sacar a volar a algún atacante cuando está entrando de rappel por una ventana. Saludame, crack. Un saludo para Alan López. Ahí con su... ¿Cómo se llama ese personaje? De Bob Esponja Calamardo. Haciendo un dab. Así que, bueno, vamos a... A ver si lo podemos hacer. Tengo que hacer varios intentos, imagino. Ahí va. Ahí va. Entonces, yo creo que la idea un poco es... Usted, espera, espera. ¡No! ¡Me matas! Me matas directamente. Vamos a hacer una segunda prueba, ¿vale? En la ventana de baño. ¿Vale? Y si le damos de lado, en plan, yo entro así, y tú ves de fuera, desde la calle, me intentas embestir de lado. Venga, dale. Pero esto es el... ¿Salta la calle? ¡Ah, vale, vale! ¡Ah, pero desde la calle! Vale, vale. Dale, dale. ¡Ay, mierda! Me tardan más... El torito. No me trae que tenga una imagen de toro ahí. Te dao, ¿no? Vamos, yo te estoy viendo pasarme por al lado, pero tampoco veo... A ver, intenta... No, te veo como atravesarme. No sé si tú me atravesarás. Te atravieso, sí. Yo te veo atravesarte, sí. ¿Y por detrás? En plan... Como si quisesse empotrar el ano. ¡Uy, vale! Dale. ¡Uy, me matas! ¡Me matas! ¡Me he tirado un pedo y te he matado! Hostia, es que he comido judías, tío. Yo me he desmayado, ¿sabes? Ni siquiera he visto nada. De repente he sido... Y seguimos por aquí con el señor ItzGav. También un veterano del channel. Hashtag cazando mitos. Toma ya con la hashtag Enrique y todo. Hashtag nos dice... Mitos, si Oryx enviste un cristal de mira en una pared sin reforzar... No lo rompe. Pues mira, pon uno con la pared reforzada y otro con la pared sin reforzar. Y así probamos los dos. Vale. Vale, está Enrique. Voy a bajar el volumen de estos chicos porque... No sé si podré ponerlo ya en esta... Vale, mejor. Vale. Venga, yo me voy a ir para la calle. Así típicas miras que se ponen en las calles y tal. Vale, la que está reforzada no le pasa nada. Pero lo bueno es que la dejo super pegadita. Para que Enrique pueda piquear. Pero está que no viva luego acá. Sí, pero bueno. Se quiere bajar el tiempo. Y la otra... Pues sí, me la cargo entera. Enrique se queda sin mira, pero... Pero el tira. Así que nada, ahí tenemos esa escena con... Y sin visto a un terrorífico. O sea que la verdad es que el mito está bastante, bastante bien. Ahí lo tenemos. Se veía un poco venir lo que iba a ocurrir. Pero bueno, ahí lo tenemos. Ahora lo tenemos. Enrique. No, me lo íbamos a tirar por la trampa. Bueno, vamos ya con el cuarto mito. Enrique, cuarto mito. ¿Cuarto? Por el culo de la inca. Cuarto mito. ¿Sabes el chiste de que le dice un tonto a un sordo? No, un sordo a un tonto. Le dice el sordo al tonto. Tres más dos. Y fue el tonto cuatro. Y otro fue el culo de la inca. ¡Ay! Te he atravesado así, que guay. Bueno, vamos con el mito de... ¿Cómo se llama? Hermes. ZZ Hermes. Dice lo siguiente. Mito. Si la pistola hipodérmica de Doc le dispara al holograma de Iana, se destruye o le traspasa. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Uy! ¿Eh? No, es que traspasa, es que de hecho ha rebotado. ¿Te ha curado? ¿Ha sonado lo de que te cura, no? Sí. A ver, uy. ¡Niao! Espérate, carajo. ¡Niao! Cuando se carga, ¿me dices? Ya está. ¡No, rebota! Mira. Sí, sí, lo he visto como volar. Y espera, tienes... A ver. No, no tienes más vida. Uy, ¿esa es sangre? ¿El holograma suelta sangre? No, es serás tú. Ah, vale. O sea, que no... Es muy realista lo que le logramo, tío. Llevo una bolsa de aire, eh. A ver, pero... Esa de sangre. Rebota en ti. No, es que... ¿Qué cojones, tío? Creo que es un chico. No, exacto. No. Bueno, o sea, cura el holograma, pero no lo cura. O sea, no le cura, no le hace nada. No le da más vida. Bueno, es un mito curioso. No, el nuevo sistema de... Vale. De cómo se rompen todas las explosiones de la pared. Y eso. Tiene una piña justo aquí a la esquina. Para que lo vea la gente. No lo había visto yo esto. Pues ahora se rompen mucho mejor. Ah, qué guay. Ahora se pueden hacer cosas nazis. Antes era horrible. Y continuamos con el último mito de todos. El señor Rulo033. De competitivo jugador que actualmente está jugando en la Spade Nationals. Un fuerte abrazo para él. Bueno, un amigo mío. Antes de que fuese competidor como tal. Y bueno, un puesto más que merecido en donde está... Grande, maquín. Así que bueno, Rulete, con el cual he compartido algunas Rankers en Playstation y algunos carros que me ha hecho... Bueno, y que le he hecho yo a él. Les propone lo siguiente. Miguelín. Aquí hubo un mito para el competi. Además, claro, lo enfoca para el competitivo. Y Ana. Siendo la portadora del Sedax, que no del coronavirus. Vale. Ahora le hemos transitado el vídeo. Bueno, siendo la portadora del Sedax, ¿podría usar su holograma para hacer un fake plant y gastar un C4 o un mob para nada? Pues vamos a ver si es así. Es un mito bastante interesante. No sé hasta qué punto el holograma llevará el Sedax. Porque al final cuando rompes el holograma no suelta el Sedax. O sea que en principio no debería de llevarlo. Pero oye, puede ser que... Por los loles. Además creo que... Cosas peores se habrán visto en este juego. El botón de... ¡Coño! Hola. Hola. Ahí va a salir. Además creo que el... El holograma... O sea, el botón de... Salirse del holograma no es el mismo que el de plantar. O sea... La opción está ahí. Hola. Vale, vamos por aquí. ¿Dónde están las bombas? Enrique, guíame. Las bombas. Mira, 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 mira. ¡Bom! 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 ¡Bomba! Recuerdo cuando el es un ojo... No habría tan bien, tío. Ya, tío. Bueno. Vamos a ponernos aquí en plan super mega táctico. Está Enrique con su humo ahí. Ya tín, que pan, tal. Yo estoy aquí en plan todo cubierto con un píxel. Mira, mira, tengo un píxel pick aquí en plan... ¡Bua, tal! Y yo tengo que plantar, pero... Tengo que ganar, ¿no? No, no, no puedo hacer... Es que no... ¡Oh! ¡Te ha matado de la hostia! De la impact, ¿no? Pero mire, imagínate... O sea, no se puede plantar, pero sí que es verdad que se puede fingir el fake plant. Porque imagínate que... Bueno, que estuviésemos en banco, ¿no? Que Enrique está aquí... Uy, va casi la cuchillo. Que Enrique está aquí y me ve a mí asomar por aquí el culillo, ¿vale? Y intenta no darme de impacto con el humo, ¿vale? Entonces sí, pues... Si Enrique me ve ahí asomando el culillo... Dice, oh, Dios mío, van a plantar. Voy a tirar un humo, a ver, ¿no? ¡Oh, Dios mío, no! ¡Ay, mira, con el humo lo atravieso! ¡Oh, es un cheto! Así que, bueno, ahí está el mito. Funciona. ¡Hex! Así que nada, ahí está el mito. Y ahora Enrique y yo nos vamos a echar un 1 vs 1. ¡Oh, Dios mío! ¿A cuánto te he dejado de vida con el escupetazo? No lo sé, creo que la mitad. Bueno, pues, hasta aquí Cazando Mitos, más un 1 vs 1 así de gratis que nos hemos metido. Espero que os haya molado muchísimo este Cazando Mitos. A mí, por lo menos, me ha gustado bastante. Dejadme vuestros mitos. Acordadlo a ustedes de la trampilla de asegurar una zona con Oryx. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡S��! ¡Suscríbete!